Por un lado, podemos decir que todos somos, en la medida que todos somos agentes, todos los individuos tienen una potencialidad de obrar. Ahora, esto se podría potenciar, o se puede potenciar por herramientas, como son actualmente, como es la tecnología. De hecho, podemos decir que se trata de una herramienta que está al servicio de una mayor cantidad de actores, pero que son herramientas que no necesariamente sabemos todos operar o actualizar en las potencialidades que tienen por sí mismas. Son por la cual, podemos decir que las actuales tecnologías lo que permiten es una mayor cantidad de actores, pero no necesariamente la totalidad de los actores posibles en una sociedad local o global. Estas tecnologías lo que nos permiten es usar un mayor volumen de información y también establecer interacciones, lo cual no implica necesariamente que esto se haya traducido en un empoderamiento de individuos, como podríamos pensar en un contexto, digamos, de un contexto ideal de la sociedad liberal. Como resalta Moisés Naim en un libro muy interesante que se llama El fin del poder, lo que se observa no es tanto un empoderamiento de individuos como un empoderamiento de individuos determinados que ya poseen determinado poder para incidir en otras áreas de acción o de actividad que son diferentes de las originales. Es el caso, por ejemplo, de Donald Trump, es un caso evidente de un individuo empoderado que con el poder ganado en determinados ámbitos de acción puede volcarlo en otro ámbito exitosamente. Bueno, yo pienso que es precisamente lo contrario. Quienes tengan posibilidad de formar parte de quienes aprovechen los procesos de globalización son precisamente las personas y los grupos sociales que tengan identidades fuertes. Si no te molesta, puedo ejemplificar esto con una película que a mí me gusta mucho, la escena de una película que a mí me gusta mucho, que es Gran Torino, de Clint Eastwood. En un momento, como bien sabes, es una historia en la cual se trata de la relación entre un veterano de guerra, un jubilado, un pensionado norteamericano, que es veterano de la guerra de Corea, es decir, ha peleado contra los asiáticos, y un ex empleado, antiguo empleado, de una automotriz norteamericana de una marca conocida. Y su relación con un joven asiático de una etnia muy pequeña que vive en una comunidad de su origen, pero en los Estados Unidos. Y es interesante ver cómo el propio protagonista, que es este veterano de guerra, sufre una especie de conmoción cuando este chico lo invita a una reunión social con los mayores de su comunidad. En un momento, el protagonista, que tiene un problema de, por así decirlo, de identidad con sus propios hijos, que curiosamente trabajan para una automotriz japonesa, empieza a sentirse mal en esa reunión y sube al baño. Al observar que esos ritos, esa fuerte marca identitaria que es la relación entre generación, y entonces se mira en un momento al espejo del baño y dice, un poco desesperado, La película es, me parece, un relato muy interesante sobre el choque entre identidades fuertes e identidades débiles. Y en este sentido, me parece que solamente las personas que puedan articular estas relaciones, estos desafíos que son tan complejos de la modernidad globalizada, pueden articularla en una unidad, van a ser capaces de responder a esos desafíos y de también ser parte, digamos, de los que controlan el cambio, más que los que sean víctimas de ese cambio. La emergencia de estos fenómenos particularistas en general, nacionalismo, los llamados en las últimas décadas populismo, que efectivamente son reacciones contra la globalización de un carácter fuertemente defensivo. Y por lo tanto, han sido descarnadas en muchas ocasiones del contexto que les dieron lugar. Uno puede decir, se trata de identidades tradicionales, y es difícil afirmarlo porque más bien se trata de relaboraciones sobre identidades tradicionales que resultan en formas identitarias que probablemente tengan mucho más que ver con aquello frente a lo que están reaccionando que con aquello que pretenden encarnar. Se trata de una relación que podríamos definir en términos dialécticos. Se trata más de una síntesis, se trata de síntesis defectuosa que de antítesis. Y entonces uno ve, por ejemplo, en el caso del Islam radical, una incidencia muy fuerte de ideologías occidentales, y también de recursos tecnológicos que tienen que ver mucho más con el occidente globalizado que con las antiguas formas de hacer la guerra, por dar un ejemplo, de los viejos pueblos del Islam. En este sentido me parece que es Francis Fukuyama quien acierta en los elementos de hipermodernidad que tienen todas estas identidades que se representan a sí mismos como una reacción de lo tradicional contra lo moderno. La tradición en sí misma, en la medida que se la desarraiga, de la época en la que debería estar instalada, se convierte en una especie, digamos, de abstracción que puede llegar a construir identidades, pero que esas identidades tienen mucho más que ver con aquello, o están mucho más determinadas por aquello contra lo que reaccionan que por aquello de lo que pretenden proteger. Gracias. Las identidades políticas han tenido un desarrollo a lo largo de la historia de Occidente muy interesante, sobre todo por las crisis a las que se está enfrentando en las últimas décadas. Podemos decir que, ¿cómo definiríamos una identidad política? Una identidad política es el complejo de actitudes, creencias e ideas que un individuo, una persona o un grupo social se forma frente a la doble dimensión del orden y la acción política. Es decir, cómo entiende el orden político y cómo se vincula con ese orden político y cómo entiende la acción política en ese contexto, en ese orden. Las primeras maneras que conocemos de identidad política son aquellas que se definen en términos de vínculos interpersonales. Si pudiéramos hacer prehistoria de la identidad política, podríamos decir que la primera forma de identidad política tiene que ver con los liderazgos personales, que se manifiestan también en las primeras formas políticas que conocemos, que son esencialmente de orden monárquico, como una especie de derivación de las relaciones de tipo tribal y también familiar paternal. Esas primeras identidades políticas se empiezan a transformar en la medida en que esas relaciones de tipo interpersonal se van debilitando en beneficio de lo común o lo colectivo. Cuando hay una comunidad política, una comunidad de personas que a su vez empieza a tener una identidad política. Eso se ve muy claramente en el caso, por ejemplo, de las polis griegas, donde se advierte una identidad política que desborda lo propiamente interpersonal, es decir, la identificación con el líder, con el soberano, con el gobernante, y pasa a ser una identidad de orden colectivo. En la modernidad esas identidades se complejizan aún más cuando encontramos diferentes maneras de pensar el orden político en esas comunidades. O sea, empezamos a tener ya una articulación identitaria que tiene que ver con proyectos políticos, o lo que conocemos más comúnmente como ideología. Esas ideologías que se desarrollan sobre todo, o ese tipo de identidades específicas que se desarrollan sobre todo después de la Revolución Francesa, tuvieron un momento, por así decirlo, de apogeo, que empieza a cerrarse después de la segunda mitad del siglo XX, donde las ideologías empiezan a hacer crisis, y por lo tanto, también las identidades que se fundaban en ese tipo de concepciones políticas, empiezan a debilitarse. Conforme también el entorno occidental avanza hacia formas de integración en orden comunicativo, también espacial, que se plasman en ese fenómeno que conocemos como la globalización, esas identidades políticas, por así decirlo, regionales, también empiezan a hacer crisis. Y, curiosamente, lo que está sucediendo, lo que vemos en el plano, digamos, en el plano concreto de las identidades políticas en las últimas décadas, es una revivicencia de los vínculos interpersonales como factores de identificación política. Ya son las que responden a esa construcción de identidades, no son tampoco las organizaciones políticas, y muchas veces lo que ha entrado también en conflicto son las comunidades políticas que conocemos como regiones o naciones. Por otro lado, lo que viene a proveer determinada identidad política en este contexto, digamos, del nuevo siglo, son precisamente los liderazgos, los liderazgos fuertes. Los liderazgos fuertes que ya implican una vinculación interpersonal que es facilitada por formas, medios de comunicación que permiten tener una experiencia directa del líder como no había sido en ninguna otra época, ni siquiera en las épocas del fascismo, en donde se hace un uso deliberado de esa relación personal con el líder, razón por la cual encontramos que en esa transformación que vemos en las últimas décadas de la propaganda política al marketing político, encontramos que el marketing político centra su discurso, su apelación a la ciudadanía en las figuras, en las características personales del líder. Una especie de re-construcción o renovación de la legitimidad carismática, tal como la definimos al ciudadano. ¿Es posible pensar en un ser humano, una persona que no se articule a sí misma en una identidad? El problema es hasta qué punto esas identidades se han vuelto difíciles de articular. Si tuviéramos que definir a la persona rápidamente, en un par de ideas, diríamos que una persona siempre es un complejo de relaciones, unidad y relación. En ese sentido, podemos decir que es más fácil articular esas relaciones en una unidad en la medida en que esas relaciones sean unas poquitas y en la medida que son más numerosas esas relaciones, se vuelven más difíciles de articular, más difíciles de articular en una unidad. La forma de integrar o de representar una persona en términos tradicionales era así. En la actualidad, la persona se representaría así. Es decir, un as de relaciones mucho más difíciles de integrar en una unidad. Si a esto se le agrega el problema de la aceleración de los cambios, vemos que toda unidad en toda persona requiere de un tiempo determinado para hacer ese proceso de integración, de unificación. Estas identidades que son más difíciles de integrar, de poner en un sistema, no son identidades que nosotros nos podamos proveer a nosotros mismos. De hecho, nuestra propia identidad es algo que recibimos en buena medida. Razón por la cual la identidad contemporánea, como toda identidad, necesita de un grupo social, de un marco de relaciones que nos confiere en esa identidad. No podemos ser tan ingenuos de pensar que nosotros nos proveemos a nosotros mismos nuestra propia identidad de un modo completo. De hecho, nuestra identidad ya es algo que recibimos. Entonces, quizá lo que tengamos que buscar en este contexto es formas, estrategias novedosas de integración y probablemente el ámbito en donde se pueden proveer y fortalecer esas identidades son ámbitos de las relaciones personales y también de las relaciones institucionales. Razón por la cual, en este contexto, las instituciones, desde la familia hasta el Estado, se vuelven elementos clave para la constitución de esas identidades. El problema es que nos enfrentamos a dificultades objetivas en ese sentido. Nuestras propias identidades, por más seguros que nos creamos, que nos sintamos, están en riesgo. Creo que tampoco sabemos muy bien hasta cuándo va a seguir esta aceleración de los cambios, porque también es cierto de que hay una especie, digamos, de escala humana del cambio que podemos gestionar y también un cambio demasiado acelerado que probablemente ponga en cuestión, si no la supervivencia del género humano, si la supervivencia de muchas personas. Gracias. Gracias.